Ser cristiano no es una cuestión fácil ni simple. No obstante, para mucha gente hoy en día se piense que la fe cristiana consista en formar parte de un grupo determinado o poseer una partida de egotismo. El Evangelio de este domingo es muy radical cuando presenta las condiciones que Jesús ha puesto a los que quieran seguirlo. Ser cristiano comporta un compromiso muy serio y una decisión de vida que sea siempre fiel a las enseñanzas que Jesús nos pone y al mismo camino que Jesús ha recorrido, el camino en el que Él ha manifestado toda la adhesión al proyecto del Padre. Dice el evangelista Lucas que muchas multitudes lo acompañaban. Eran atraídas por la persona de Jesús, el entusiasmo que seguramente suscitaba, pero Jesús no quiere gente que le acompañe. Jesús necesita personas que lo sigan, que sean capaces de llevar adelante el mismo cometido que Él nos ha demostrado con su persona y con su misma vida, es decir, la realización del reino de Dios. Y por eso, para desengañar o para alertar a los que se sienten atraídos por Él, Jesús pone algunas condiciones, tres condiciones, que son necesarias para poderlos seguir, para poder ser llamados sus discípulos. Empieza el evangelio diciendo que Jesús se dirige a la gente que lo acompañaba con esta condición. Si uno quiere venirse conmigo, pues tiene que hacer lo siguiente. Y la primera condición es la preferencia que la persona tiene que manifestar hacia la persona de Jesús, una preferencia que está por encima de los mismos vínculos familiares. Una traducción antigua de este pasaje de Lucas decía quien no odia a su padre o a su madre, a su mujer, a sus hijos, no se trata de odiar. Jesús no puede pedir a nadie una cosa de este tipo. La expresión semítica quiere decir tener preferencia hacia alguien. Y por eso Jesús dice, si uno está muy condicionado por los vínculos familiares, si uno prefiere estar atado a lo que son las decisiones del clan familiar, y son decisiones que normalmente se imponen a través del afecto, pues Jesús dice que esta persona no podrá ser nunca su discípulo, porque cuando se tratará de llevar adelante la misión de realizar esta sociedad nueva, el reinado de Dios, la persona no será capaz de llevarla adelante, porque estará más condicionado y sobre todo no será libre de manifestar todo lo que la buena noticia del Evangelio le ha comunicado. Entonces Jesús, la primera condición que pone es muy clara. Si uno prefiere a su padre, a su madre o a su hermano mejor que a mí, pues que no venga conmigo. Es decir, en el individuo tiene que ser clara la opción preferencial hacia Jesús. Y Jesús tiene que estar por encima de los mismos vínculos familiares, porque de esta manera uno demuestra su libertad y sobre todo demuestra su decisión de seguir siempre Jesús, cualquiera que sea la actitud o el pensamiento o la posición de los mismos familiares, de los mismos seres queridos, porque sabemos cómo a través de las relaciones, de las relaciones afectivas, se puede también usar el chantaje para que las personas no sean libres y no sean capaces de manifestar lo que llevan dentro a la luz de lo que es la buena noticia de Jesús. Esta es la primera condición. Hay que poner Jesús por encima de las mismas relaciones familiares, de los mismos afectos de los seres queridos. La segunda condición se trata de cargarse con la cruz. Quien no carga con su cruz y se viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz no hay que confundirla con la desgracia, con las tristezas, con los dolores, con las situaciones de luto que a todos nos toca vivir. La cruz es algo mucho más personal y mucho más comprometido. Significa estar dispuesto a perder la imagen, a aceptar cualquier tipo de crítica, de amenaza, de persecución, incluso de muerte, si fuera necesario, estar dispuesto a esto con tal de ser siempre fiel al Evangelio, al mensaje de Jesús. Esto es lo que significa cargarse con la cruz. Es decir, Jesús pone en guardia a esta gente que se siente atraída por él. Y le dice, si para vosotros cuenta más la imagen, es decir, lo que la gente dice de vosotros, si para vosotros es importante el buen decir, la buena prensa, que todo sea en alabanza y que todo sea, pues, aumentar el prestigio que tenéis en esta sociedad, pues no podéis ser mis discípulos, porque Jesús trata de crear una sociedad que se base en la justicia, en la igualdad, en el servicio, en la solidaridad con todas las personas. De esta manera, el que acepta este tipo de sociedad está dispuesto, pues, a cargarse con todas las críticas, con las calumnias, difamaciones, amenazas, con todo lo que intentarán, llegarán a intentar, harán para arruinar su imagen, para que esta persona quede descreditada, quede como una persona que no vale nada. Jesús dice, si uno prefiere su propia imagen, pues, que no venga conmigo, porque Jesús, en su camino, encontrará esta cruz, es decir, el rechazo total de parte de la sociedad religiosa y civil de su tiempo. Pero esta amenaza y este rechazo no impidió a Jesús de llevar adelante su cometido y de ser fiel hasta el último momento. Después de la segunda condición, Jesús cuenta algunas historias para explicar de qué manera las personas tienen que valorar su fuerza antes de iniciar este camino o antes de decidir si quieren seguirlo. La historia del que construye la torre o del rey que va a batallar con otro rey son imágenes para explicarnos cómo es importante que cada individuo sepa valorar su fuerza y sepa si realmente esta opción por Jesús es algo que realmente le dará, pues, es el profundo sentido de vivir y le dará la plenitud completa como persona humana. Y cuando se llega a la tercera condición, uno se espera que Jesús explique cuáles son los medios para que esta fuerza que uno quiere emplear en el camino de seguir a Jesús, pues, sean medios útiles y se puedan aplicar bien a la persona. En cambio, todo lo contrario. La tercera condición dice que hay que renunciar a los propios saberes. Las personas que están muy pegadas a sus propios bienes, las personas que prefieren contar siempre con lo material de no renunciar a todo aquello que poseen, pues, no pueden ser discípulos de Jesús porque se sabe también que entre los bienes y la opción por el Evangelio, al final se acaba siendo, pues, más atraído por los propios bienes. Y entonces Jesús dice, es inútil que uno me siga. Jesús está presentando de esta manera las tres condiciones para ser discípulos y son las tres condiciones que permiten la creación de una sociedad nueva. Es decir, afectos que sean verdaderos, no pensar nunca a cómo incrementar el propio prestigio y no tener ese apego al dinero que hace imposible cualquier relación humana con los demás. Jesús y Lucas, el evangelista, es muy claro con todo esto, sobre todo con la última condición. Pero normalmente se constata que la gente más religiosa, la gente que está más apegada a su práctica religiosa, son la gente que más controla el dinero, que más tiene a cuenta lo que son sus bienes, lo que posee. Esto explica por qué Jesús pone esta condición tan radical. No se puede estar con él y construir una sociedad nueva cuando lo que priva en el corazón y en la mente de la persona es el afán por el dinero. Estas tres condiciones son indispensables para ser discípulos, son condiciones que comportan un compromiso serio, pero para aquellos que la aceptan, para todos los que hemos preferido fiarnos y acoger esta propuesta de Jesús, significa encontrar la vida plena y tener un crecimiento, un desarrollo continuo, que no tendrá nunca fin, que llevará a la persona al máximo de sí misma.